Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse a esta clase. Estamos felices de que ustedes estén aquí, de que puedan compartir con nosotros para aprender un poquito más sobre la concentración, los aceites esenciales en nuestros niños. Mi nombre es Ibel Rodríguez y estoy aquí de verdad que solamente para abrir esta clase, para darles la bienvenida y para compartirles que estoy feliz de tenerlos aquí, que podamos todos pues estar buscando una alternativa natural para nuestro hogar y sobre todo para nuestros niños. La clase de hoy la va a dar mi querida Kate, que puede compartir la pantalla ya ahora, para que pueda empezar. Denme un segundito. Kate, puedes compartirlo ahí. Y te saco el mute. Dame un segundo. Listo, Miquel. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y compartir con nosotros ahora. Y pues el micrófono es todo tuyo. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Ibel. Me siento muy contenta de compartir una clase más con ustedes. En esta ocasión, pues, niños, concentración y aceites esenciales. Y esta clase en realidad ha sido dividida en dos partes. Vamos a iniciar hablando de los aceites que podemos utilizar para ayudar a mejorar la concentración de nuestros niños. Y en la segunda parte también vamos a hablar de los aceites que podemos utilizar para mejorar la concentración en los niños con trastornos de desarrollo neurológico como Asperger, autismo, déficit de atención, hiperactividad. No va a ser una clase demasiado extensa porque en realidad nos vamos a centrar bastante en los aceites que podemos utilizar, las formas de uso y también combinaciones que podemos hacer de estos aceites. Así que nuevamente, gracias por estar aquí en esta clase y vamos a comenzar. En un mundo como en el que vivimos actualmente, lleno de distracciones, puede ser difícil mantenernos enfocados. Las notificaciones en nuestros teléfonos y el acceso a infinitas opciones de entretenimiento nos interrumpen constantemente. Si nos cuesta mantener la concentración durante largos periodos de tiempo, no estamos solos. Muchas personas desearíamos tener un mejor sentido de concentración cuando se trata de completar tareas, estudiar y aprender nuevas habilidades. Y durante estos últimos meses en que nuestros hijos han estado recibiendo clases en casa, uno de los desafíos que tenemos como padres, a más de tener que balancear el trabajo con atención a nuestra familia, es lograr que nuestros hijos se concentren en sus clases y las tareas escolares. Porque el hecho de estar en el entorno familiar y a veces con algunas distracciones cercanas como la televisión o juguetes a la vista, hace que esto sea un poquito complicado. La buena noticia es que hay muchos consejos y tips para ayudarnos a mantener un mejor enfoque durante todo el día y pueden ser aplicados a nuestros hijos con mucha confianza y seguridad. Entonces, a más de preparar el área de estudio de nuestros hijos y dotarles de todos los materiales necesarios para cumplir con sus tareas y así no tengan que estarse levantando a cada rato del lugar donde están estudiando, podemos apoyarnos también en los aceites esenciales, usándolos ya sea aromática, tópica o internamente. Algo importante para contribuir a una mejor concentración es mantenerse hidratado. Es más fácil concentrarse cuando nuestro cuerpo está bien y en los niños es exactamente igual. Por eso debemos asegurarnos de que ellos estén hidratados. Algunas veces a los niños les cuesta tomar suficiente agua durante el día. Entonces podemos agregarle un poco de sabor al agua que les vamos a dar con aceites esenciales de cítricos como limón, toronja, naranja o lima. Y a continuación les voy a presentar tres recetas que podemos utilizar para saborizar el agua. La primera es, en cinco litros de agua vamos a agregar cinco gotas de aceite de limón, tres gotas de aceite de naranja, dos limas cortadas en rodajas y una rama de menta o dos gotas de aceite de menta. Otra opción es, en un litro de agua, agregar tres gotas de aceite de limón, dos gotas de aceite de naranja, un pepino en rodajas y hielo. Y la tercera opción es, en cinco litros de agua, agregar diez gotas de limón, diez gotas de naranja, cuatro gotas de jengibre y una naranja en rodajas. Es muy importante que esta agua la preparemos y la mantengamos en una jarra de vidrio. Y se la puede ir tomando pues durante todo el día. Otra de las formas en que podemos usar aceites esenciales es la aromaterapia, que es conocida pues desde hace algunos años ya y sus efectos sobre nosotros pues son comprobados. Porque el sentido del olfato es el único de nuestros sentidos conectado directamente con el centro de control emocional de nuestro cuerpo que está en el cerebro. De allí que la aromaterapia sea tan efectiva y así como la utilizamos para relajarnos y disminuir el estrés, podemos utilizarla para mejorar la concentración. El aroma de ciertos aceites esenciales es muy útil para promover sentimientos de concentración. Y muchos de los aceites que podemos usar para potenciar la concentración de los niños están incluidos en el kit esenciales para la familia. Que es un kit básico para tener en nuestro hogar por la utilidad de sus aceites que es muy versátil en realidad. Entonces, podemos utilizar para mejorar la concentración incienso, que es uno de los aceites más preciados y preciosos porque tiene extraordinarios beneficios para la salud y una infinidad de usos por sus propiedades como regenerador celular. Pero hablando del tema específico del día de hoy, el incienso mejora la concentración, reduce la interactividad, la impaciencia, la irritabilidad e inquietud, puede ayudar a incrementar inclusive la conciencia espiritual y la meditación. Por eso, el uso del incienso es muy común en yoga, en meditación y también en el contexto espiritual. Se usa en ceremonias y rituales religiosos. Entonces, su uso no es únicamente por el agradable olor que tiene, sino porque mejora nuestro enfoque, concentración y conciencia. Este aceite podemos usarlo aplicando una a dos gotas en las sienes y en la parte posterior del cuello para aumentar la concentración y enfoque durante actividades de meditación y estudio. Y también podemos usar cuatro gotas de este aceite en un difusor. Otro de los aceites que podemos usar es menta porque su aroma es energizante y estimulante. Lo podemos difundir o hacer que los niños malen menta cuando notamos que ya están un poco cansados de estar frente al computador o haciendo tareas o ya los comenzamos a notar ansiosos o desconcentrados. Para un aumento de energía por la mañana, cuando los niños están sognolientos, un poco perezosos, a veces nos cuesta levantarlos, podemos frotar mezclado con aceite fraccionado de coco, menta en sus sienes luego de que se despiertan. También se puede colocar una gota de menta en la palma de la mano con una gota de naranja silvestre y una gota de incienso y hacer que inhalen esta mezcla para tener un impulso estimulante cuando tienen un receso de las clases o de sus tareas. Otro de los aceites es albahaca porque este aceite aclara la mente, alivia la fatiga intelectual, ya cuando se ha tenido muchas horas seguidas de estudio, le brinda a la mente fortaleza y claridad. Este aceite lo podemos difundir mientras los niños estudian, leen o realizan tareas que requieren concentración, enfoque y mucha claridad mental. Otro de los aceites que así solos podemos utilizar para mejorar la concentración de nuestros niños es hierbabuena porque estimula los nervios y el cerebro, mejora la concentración y el estudio. También lo podemos combinar con otros aceites. En el difusor podemos agregar dos gotas de hierbabuena, dos gotas de menta y una gota de albahaca para crear un ambiente en el que los niños puedan concentrarse mejor. Eucalipto, a más de ayudarnos para el tema de las vías respiratorias, también promueve sensaciones calmantes, relajantes y estimulantes que contribuyen a una mayor concentración y lo podemos difundir para promover un ambiente relajante en el área donde los niños estudian. Y limón también, este aceite no es únicamente para desintoxicar, este aceite ayuda a superar sentimientos de confusión y trae claridad mental, mejorando la concentración y la eficiencia al realizar tareas. Tenemos también cardamomo, que ejerce una influencia fortificante sobre el funcionamiento mental, actúa como tónico para el cerebro y el sistema nervioso. ¿Esto qué significa? Que va a ayudar a la irrigación del cerebro y nos va a ayudar a evitar dolor de cabeza, fatiga, irritabilidad, desconcentración y falta de memoria. Este aceite también ayuda a reducir la somnolencia. Otro de los aceites que podemos usar es tomillo, que contribuye a memorizar las cosas de manera fácil y práctica. Y romero, que mejora la habilidad para recordar eventos y acordarse de realizar tareas a una hora determinada en el futuro. Entonces romero también es excelente para las personas cuando somos un poquito olvidadizas. El uso aromático de los aceites esenciales, como ya lo sabemos, muchos de los que estamos aquí en esta clase, puede ser aplicar una gota en la palma de las manos e inhalar el aroma. Sin embargo, cuando se trata de niños, hay que tener más precaución. Entonces la forma más segura de hacerlo es en algún collar portador de aceites esenciales o en una bufanda. A propósito de eso, ahora por la temporada navideña, doTERRA tiene un hermoso collar y una bufanda que están específicamente diseñados para esto. O también podemos colocar los aceites en un difusor. De esta manera, no tenemos que estar al pendiente de que por accidente los niños vayan a pasar su mano con aceite de pronto por sus ojos y provoquen una irritación, ya que obviamente los ojos son un área sensible. Con esto hemos terminado la primera parte y vamos a la segunda parte, donde vamos a hablar específicamente de los aceites que podemos usar para trastornos de desarrollo neuronal, como autismo, trastorno del déficit de atención e hiperactividad y Asperger. Los trastornos del neurodesarrollo generalmente están caracterizados por dificultades en la interacción social y los síntomas más comunes suelen aparecer como déficit en las relaciones sociales, déficit de comunicación, déficit en su flexibilidad cognitiva y también en la capacidad simbólica. Este tema es muy importante para los niños que tienen trastornos de desarrollo neuronal. Siempre estamos, o los papás, están pensando en cómo lograr una mejor concentración en ellos. La capacidad de enfoque, concentración y memoria en realidad varía siempre de persona a persona. Y en la actualidad se estima que entre un 8 y 10% de niños han sido diagnosticados con algún trastorno de desarrollo neuronal. Y al igual que otras cuestiones de salud, los desórdenes provocados por este tipo de enfermedades se pueden tratar con aceites esenciales de grado terapéutico. La mayoría de síntomas o comportamientos son similares entre estos trastornos, por lo que se pueden tratar con los mismos aceites. Ahora, sin embargo, se debe probar con diferentes combinaciones hasta encontrar la que mejor se adapte a cada persona y tomar en cuenta también la etapa de desarrollo de la persona. Recapitulando un poco lo que les había mencionado anteriormente en la primera parte, aceites para temas generales de enfoque tenemos Romero, que estimula la memoria y abre la mente consciente. Intum, promueve la calma, la concentración y un estado equilibrado de la mente. Menta, purifica, estimula la mente consciente, ayuda con la memoria y desempeño mental. Incienso, que es maravilloso, enfoca la energía, minimiza las distracciones, mejora la concentración, alivia la hiperactividad, impaciencia, irritabilidad, inquietud y calma el cerebro. Y jengibre, que es estimulante y también calma la mente. Y los aceites para enfoque y concentración y también hiperactividad. Son vetiver, que alivia el estrés, es un tranquilizador natural y también induce a un sueño reparador. Cedro, tiene propiedades calmantes y purificadoras, es muy similar al vetiver. Cedro, balance, que brinda sentimientos de calma, paz y relajación. Y serenity, que alivia el estrés y ansiedad para ayudar al cuerpo a mantener un estado natural de salud. Ahora, es importante tomar en cuenta algunas zonas para la aplicación tópica de los aceites en las personas con algún trastorno de desarrollo neurológico. Los expertos recomiendan que se usen los aceites en zonas que están con estrecha proximidad a las fuentes de flujo de sangre que van al cerebro. Específicamente, el área de las arterias carótidas, del lado derecho e izquierdo, justo debajo de la barbilla, en la parte delantera y acá al lado del cuello. El triángulo suboccipital, sería la segunda área. Este triángulo da proximidad al flujo arterial al cerebro y también a tejido neurológico clave. Ese triángulo se ubica justo detrás de las orejas, formando un triángulo invertido hacia el recoveco que está detrás del cuello, como un hoyito que podemos sentir cuando ponemos nuestro dedo en la base de nuestro cráneo. Y la tercera zona para la aplicación son el área del chacra del tercer ojo y el chacra de la corona. Y en este caso se aplica por medio de un ligero masaje circular, terminando con una ligera presión en él. También hay que tomar en cuenta, al usar aceites esenciales en niños con algún tipo de alteraciones neuronales, empezar con uno o dos aceites en capas, porque en ocasiones la fórmula más simple funciona mejor y resulta ser más eficaz que mezclar diez aceites, por decirlo de alguna manera. También se recomienda usar un aceite nuevo, cuando vayamos a introducir un aceite nuevo, hacerlo luego de tres días de uso. Comenzamos, por ejemplo, con incienso, esperamos tres días para agregar, por ejemplo, vetiver. Estoy dando unos ejemplos nada más. De esta forma va a ser más fácil identificar qué aceites están provocando los resultados esperados y cuáles no. Esto es similar a cuando los bebés están iniciando la alimentación complementaria y vamos introduciendo los alimentos poco a poco. Lo vamos a hacer de la misma manera con los aceites esenciales. Ahora, también es importante ser metódico y ser constante. Se recomienda aplicar los aceites cada cuatro a seis horas. Y otro punto que debemos considerar es que las personas con este tipo de trastornos son muy sensibles a los olores. Entonces es mejor comenzar utilizando los aceites solo en las plantas de los pies. Ahora, a continuación, les voy a presentar una guía paso a paso de un protocolo para estos tipos de trastorno de desarrollo neuronal. Pueden hacerle capture y pueden ir tomando apuntes también de lo que les voy a ir comentando en este momento. El paso uno es, vamos a utilizar intum y limón. Son eficaces para usarlos durante las labores escolares porque ayudan a mantenerse concentrados. Intum se puede aplicar en la columna vertebral y limón en las muñecas o en un difusor. Es importante esperar tres días para ver algún efecto de esta mezcla. Y si no se nota ningún cambio o el cambio es muy mínimo, vamos a ir agregando los aceites del paso dos, que son cedro, incienso y vetiver. Estos tres aceites se relacionan con la conexión del cerebro. Se recomienda probar primero el cedro porque de los tres es el de más baja intensidad. Estos aceites poseen desde un 15% hasta un 45% de sesquiterpeno, que son los sesquiterpenos, son componentes de los aceites esenciales, que son muy importantes porque son capaces de entrar al tejido cerebral y estimular la función cerebral y el equilibrio mental. Por eso es que debemos tener cuidado cuando usamos estos tres aceites y comenzar por el que tiene la cantidad más baja de sesquiterpenos, que es cedro. Si cedro no es óptimo, no nos da los resultados que esperamos, podemos añadir incienso. Y lo vamos a aplicar después del cedro porque el incienso también actúa como un potencializador. Como ya lo he mencionado bastante a lo largo de esta clase, pues el incienso es muy benéfico para el cerebro, que es ideal para enfocar la energía, mejorar la concentración y también calmar la agitación. Si después de tres días de haber agregado estos aceites no se obtiene el efecto esperado, vamos a añadir vetiver, que proporciona equilibrio emocional, calma y estimula el sistema circulatorio. Y vetiver es el que de los tres aceites mayor sesquiterpenos posee. El paso tres está compuesto por Balance, Serenity, DDR Prime y menta. Balance nos mantiene centrados y es maravilloso para reparar una mente dispersa, que se da mucho en estos casos de autismo, déficit de atención y Asperger. Se lo puede aplicar a lo largo de la columna vertebral o haciendo una línea desde la garganta hasta debajo del ombligo. Y usado con Serenity, pues ayuda también a reducir la ansiedad. Ahora, menta tiene también la capacidad de intensificar el efecto de lo que hayamos aplicado previamente. No solo en estos casos de los cuales estamos hablando, sino en general. Una de las propiedades del aceite de menta es intensificar el efecto de lo que hayamos aplicado previamente. Entonces, en el caso del que hablamos ahora, de los trastornos de desarrollo neuronal, es ideal agregarlo después de Intun, que se aplique en el paso uno. Porque menta también se recomienda para estar alerta para los casos de autismo, lesión cerebral y fatiga crónica. Además de que tiene propiedades antioxidantes. Entonces, debemos aplicar menta cuando nos percatamos que la mezcla de enfoque Intun por sí solo no está dando el resultado esperado. Y DDR Prime, que ayuda con el proceso de pensamiento. Los resultados que genera esta mezcla pueden tomar un poquito más de tiempo que los demás aceites. Y la clave es la constancia. ¿Y por qué DDR Prime puede tomar un poquito más de tiempo? Porque este aceite trabaja a nivel celular. Y la aplicación sugerida es dos veces al día a lo largo de la columna vertebral y plantas de los pies. Y el paso cuatro está conformado por IQ Mega y Lifelong Vitality Pack. Y Q Mega ha sido estudiado por mitigar los problemas de enfoque. Contiene EPA, DHA, vitamina D, E y C, aceite de naranja silvestre, aceite de girasol y también extracto de romero. Este se puede tomar una cucharadita diariamente. Y trabaja muy bien con el Lifelong Vitality Pack, que es un programa de suplementos nutricionales para la energía, concentración, alivio de molestias y el bienestar. Se pueden tomar hasta cuatro cápsulas de cada suplemento diariamente. Y aquí cuando hablamos de esto, de pronto puede surgir la pregunta de por qué recomendamos un complemento estimulante a alguien que sufre de hiperactividad, por ejemplo. Pues la mayoría de medicamentos recomendados para los trastornos de déficit de atención son precisamente estimulantes. La diferencia radica en que Lifelong Vitality Pack es un complemento 100% natural y tiene multinutrientes que dan soporte a la salud celular. A continuación les voy a mostrar también otros aceites en los cuales podemos apoyarnos. Podemos usar mandarina y naranja silvestre porque estimulan la mente y mejoran el enfoque. Se pueden aplicar en la frente, en la parte posterior del cuello y en la planta de los pies. También podemos usar ylang ylang, jengibre, sándalo y patchouli que nos sirven para tomar contacto con el presente y no estar con el pensamiento perdido o disperso que es algo que normalmente sucede en los casos de los cuales estamos hablando. Y estos aceites es mejor usarlos por inhalación. También podemos usar petit grain que mejora los patrones de pensamiento obsesivos. Es ideal para la incapacidad para prestar atención en tareas y también disminuir la excitabilidad y tensión. Este aceite puede usarse tópicamente con un masaje incidiendo más que nada en la parte posterior del cuello, en la frente y en la planta de los pies. Y también podemos usar lavanda. Perdóname, sí. Alguien, Normita, te preguntó ahora si dice solo uno de ellos. A ver, dice, pero en mezcla o solo uno de ellos. Estos aceites de los que estoy hablando ahora los podemos usar ya sea en mezcla o solo uno de ellos. Pero como les daba la recomendación al inicio, es conveniente comenzar uno por uno antes de agregar otro para ver que vayamos obteniendo el resultado deseado. No puedo ver el chat en este momento. No me deja... No te preocupes. Yo te voy leyendo las preguntas. ¿Alguien más te pregunta aquí cuál sería el reemplazo de vetiver acá en Ecuador que no hay? No, si quieres, sigue tú. Dice aquí, Sandrita, también qué cantidad. De estos aceites podemos, de los que estoy hablando ahora que no están en cantidades, pues podemos ir usando una a dos gotas dependiendo también del área que vamos a dar el masaje, usarlo con aceite fraccionado de coco. Recordar que estos aceites estamos hablando que los vamos a usar en niños, entonces es muy conveniente usarlo con aceite fraccionado de coco por la sensibilidad que pueden presentar en la piel. La pregunta que me hacías de vetiver, en este caso tenemos cedro y tenemos incienso. Ajá, y también según lo que estaba leyendo en una hoja que compartí en el grupo, una de las sustituciones para el vetiver también puede ser el pachulí. Perfecto, y mira, que es justo uno de los que estamos hablando ahora. Mira, y para finalizar, lavanda y manzanilla romana que pues ya como todos lo sabemos nos ayudan para calmar la mente, para el estrés emocional. Y ya para terminar, les voy a mostrar dos mezclas que es importante que, bueno, las pueden hacer capture y todo y las tengan para que cuando tengan un caso estos puedan recomendar. En el autismo, bueno, varios estudios han demostrado que los niños con trastorno del espectro autista tienen síntomas más graves de fobias, de obsesiones, de tics, e inclusive ansiedad. Y la ansiedad se convierte en un factor importante en la cotidianidad de muchos niños y adolescentes con TDA. Entonces, para ayudar a reducir estos síntomas es esta mezcla que les estoy presentando en este momento. pueden usar una o dos gotas de incienso, geramio, salvia, bergamota, una cucharada de aceite fraccionado de coco y dar un masaje. Y otra de las, de los comportamientos que podríamos decirlo así, que se presenta en los niños que tienen hiperactividad o autismo o Asperger, muchas de las veces son las rabietas, los berrinches, la pérdida de control emocional. Entonces, para este caso podemos ayudarnos con la siguiente mezcla que es una mezcla pacificadora, 18 gotas de vetiver, 10 gotas de ylang-ylang, 7 gotas de incienso, 5 gotas de salvia, 3 gotas de mejorana y 12 gotas de aceite fraccionado de coco. Todo esto se lo va a poner en un rolón y se va a aplicar en la planta de los pies y a lo largo de la columna vertebral. Entonces, esa es la información que traje para compartirles el día de hoy. Les agradezco muchísimo y ahora sí vamos a leer sus preguntas y ver si me ayudas mientras yo trato de ver el chat. voy a parar la grabación la verdad que excelente voy a parar la grabación en este momento.